CZ, el CEO de Binance, responde al ataque que hizo toda la comunidad de Terra referente a lo que había dicho él, ¿cierto? Él hizo un Twitter Space en el cual la gente le estaba preguntando muchas cosas y le preguntaron sobre la quema de Terra Luna Classic. Esto lo explico mucho mejor en mi video anterior que te lo voy a estar dejando aquí y abajo también en la descripción. La cosa es que, para resumirlo un poco, pero si quieres ir a verlo, te lo recomiendo, pues él decía que iba a implementar unos impuestos, pero optativos. O sea, si tú querías, puedes, digamos, quemar tu Terra Luna Classic o si no quieres, pues no lo hagas. Esto ya se puede hacer, ¿cierto? En la red de Terra, pero él lo estaba proponiendo así como para calmar un poco las aguas. La cosa es que la gente le tiró, pero tanto hate, tanto odio que él tuvo que sacar un Binance blog. Él cuando escribe en el blog de Binance no lo hace por cualquier situación. Digamos que él se da el tiempo para expresar su opinión sobre un tema. Y bueno, lo ha sacado hace solamente una hora. Vamos a dejar un likecito y dice Lung Born and Binance. Así que vamos a entrar a revisarlo y también a analizarlo. Dice, la quema de Lung, o sea, de Luna Classic y Binance. ¿Apoyará Binance la quema de Lung del 1.2% por cada operación en Binance? Él dice que me hicieron esta pregunta en mi espacio de Twitter. Hoy, justamente hoy, hablé durante unos minutos al respecto, pero quiero tomarme un tiempo para responder esto más en profundidad y las acciones que tomaremos. Porque sí, él quizás dijo ciertas cosas para calmar un poco a la comunidad de Terra Classic. Quizás él no estaba tan comprometido con lo que decía. Entonces, la comunidad de Terra Classic, como tiene un apoyo tremendo, cierto, para el proyecto, pues fueron a, digamos, sacarle en cara lo que él había dicho al respecto. Entonces, hace un tiempo me preguntaron sobre la quema de Lung en Twitter. Y respondí que el proyecto necesita implementarlo primero en cadena. Y aquí, linkeó el tuit. Ya yo, en el video anterior, pregunté a ustedes, y también lo dije así como al aire, si es que él había dicho esto o no. Él lo dijo el 13 de julio de este año. Dice, la blockchain necesita primero implementar, o sea, necesita implementar la quema primero. Cuando le preguntaron a él, oye, ¿y vas a ayudar a quemar el suministro de Terra Classic? Y él dijo, la blockchain necesita implementarlo primero. Entonces, pues ya sabemos que el tuit es real. Este comentario está un poco abierto a la interpretación. Sí, sí. Y muchas personas pensaron que esto significaba que si sucede en la cadena, Binance también implementará toda la quema de Lung fuera de la cadena. Esta es una interpretación errónea. No hice ninguna promesa. Mi comentario fue simplemente que, como empresa, ni siquiera consideraríamos implementar algo que no se hace primero a nivel del protocolo. Ahora consideremoslo. Ahí él lavándose un poco las manos, así como, sí, bueno, lo dijimos, pero realmente no es lo que queríamos hacer. Impuesto sobre los intercambios centralizados. Necesitamos pensar en la teoría de juegos involucrada. Todo el mundo puede creer que todas las plataformas y cadenas quemen un 1.2% en cada transacción. La gente, yo incluido, quiere ver disminuir la oferta. Pero las cosas cambian cuando afecta directamente su equilibrio. O tu bolsillo, ¿no? Cuando lo que tú quieres quemar viene directamente desde tu billetera. A menos que podamos lograr que todos los intercambios centralizados en todo el mundo implementen esto, no funcionará. No sé muy bien por qué hace mucho tiempo ya varios exchanges, entre ellos Mexi Global. Les hago un video al respecto, pero no me acuerdo muy bien cómo era. Creo que la mitad de todas las comisiones que ellos generaran con el trading iban directamente a quemar LUNC. No me acuerdo si era realmente así, pero tenía que ver con las comisiones. No era que le iban a cobrar más a la gente. Si Binance cobrara un 1.2% por transacción, no creo que nos quemáramos, no creo que nos quemáramos mucho. Porque la mayoría de los operadores de LUNC irían a otros intercambios que no tienen la quema. Podría estar equivocado. La misma gente en Twitter le decía a él que si no implementaba la quema, prácticamente iban a sacar sus LUNC y se los iban a llevar. Y ahora, ¿quién en su sano juicio está haciendo trading con LUNC si es que no quiere que LUNC suba? Porque ese es un proyecto prácticamente muerto, ¿ya? Para todos los seguidores del proyecto de LUNC. Y más sincero, respeto. Pero desde que salió el fork, ¿cierto? Y la nueva Terraluna 2.0, que ahora es la Terraluna normal y este se convirtió en Terraluna Classic. Pues la mayoría de personas que están dentro del proyecto es gente que lo compró con muchos ceros, ¿sí? O que obtuvo pérdidas y pues quiere al menos recuperar un poco de dinero. Aunque la verdad no he investigado mucho de si se están construyendo proyectos detrás de Terraluna Classic. Pero también tengo entendido que la mayoría de los proyectos que estaban en la Terraluna anterior, pues han migrado a la nueva o se han ido a otras redes. Así que no estoy del todo seguro. Si tú tienes más información al respecto, por favor, abajo en la cajita de comentarios. Por lo tanto, escucharemos a nuestra comunidad. Haremos lo siguiente y ojito aquí. Paso número 1. Implementaremos un botón de suscripción para que las personas opten por pagar un impuesto del 1.2% por su comercio de LUNC. Paso número 2. Cuando las cuentas que opten por eso, opt-in es lo que optaron por hacerlo voluntariamente, alcanzan una participación del 25% del total de LUNC que está en Binance, comenzaremos a cobrar un impuesto del 1.2%. En el paso número 1, tú vas a decir, oye, ok, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero hasta que no haya un 25% del suministro total del LUNC dentro de Binance, pues no va a hacerse efectivo. Para todos los comerciantes, opt-in cuando negocian LUNC. Esto evita que las personas que no tienen LUNC afecten los votos. También les da a los primeros usuarios la tranquilidad de que no son los únicos que pagan 1.2% adicional. Claro, porque si yo, digamos que hay un botón que yo puedo activarlo o desactivarlo, y yo lo activo, digo, ah, ok, voy a empezar a quemar mi LUNC mientras hago trading. Pero yo no sé si los demás también lo están haciendo, a lo mejor soy el único que lo está haciendo. Entonces, con esto, pues ya sabemos que al menos el 25% o un cuarto del suministro total en Binance también apoya la quema de LUNC. El impuesto solo entra en vigor con un quórum del 25%, una cuarta parte. Esto debería alentarlos a optar por participar más fácilmente. La verdad es que me pareció muy inteligente todo esto. Paso número 3. Cuando los operadores up-in alcancen el 50% del volumen total de operaciones de LUNC en Binance, implementaremos el impuesto comercial del 1.2% para todas las operaciones de LUNC. Para todas las operaciones. Así que tienes que influenciar a las ballenas que tú conozcas para que hagan mucho trading up-in dentro de Binance. Así alcanzan rápidamente el 50% del volumen. Esto evita que las grandes ballenas LUNC, que pueden tener grandes cantidades, pero no comercian activamente para influir en los votos. Ojito aquí porque esto es muy importante. Si el umbral para el paso 2 no se puede alcanzar dentro de un mes de la finalización del paso 1, el paso 1 es que todos votan, ¿cierto? Si quieren quemar sus LUNC o no. Si eso no alcanza el 25% durante el primer mes o vuelve a caer por debajo del umbral en el futuro, quiere decir que, ok, dentro del primer mes, pues más del 25% opta por quemar LUNC. Ya, pero después baja al 24%, eliminaremos la función de suscripción para mantener una experiencia de usuario más simple. Creemos que esta es la forma más científica de votar. O sea, votar con tus propias ganancias por parte de nuestros comerciantes. Escuchamos y protegemos a nuestros usuarios. Gracias por su apoyo. CZ, CEO de Binance. Primero que todo, antes de dar cualquier resolución, quiero saber cuál es tu opinión al respecto de lo que acaba de proponer nuestro queridísimo Chino CZ. Dejalo abajo en los comentarios y lo voy a leer absolutamente todo y seguramente te responda e iniciaremos un debate. Así que ahora vamos a pasar a ver algunos comentarios de Twitter. Él quiere que demostremos que somos una comunidad, entonces demostrémoslo aceptando vía votación y explotando el porcentaje de adopción. Tiene sentido. Algunos no están muy contentos y va su reputación simplemente siguen mintiendo con la esperanza de encubrir tu repugnante codicia y negligencia por aquellos que apoyaron tu intercambio. Wow, está un poco fuerte. No hay interpretación, solo mientes. Dices comunidad, pero aquí estás tomando su dinero y mintiéndoles hechos. Les mostré en el video pasado que más o menos el volumen del lung dentro del intercambio de Binance había sido como de unos 310, 320 millones de dólares y que en términos de comisiones Binance se embolsaría unos 400, 500 mil dólares al día con el volumen del día anterior o bueno del día de hoy. Que no sé si era un volumen alto o no, pero 500 mil dólares no dejan de ser menos. Entonces cuando le tocan las comisiones a CZ, pues obviamente se tiene que poner nervioso, no es su compañía. Actualmente estoy revisando aquí la ventana de trading de lo que es Lung con USDT y no veo por ningún lado algún botón en el cual yo pueda apretarlo para colocar las comisiones más altas. Así que de momento no está habilitado. Normal, si publicó recién el blog hace una hora. Así que en cuanto salga el anuncio y esto ya simplemente se lo voy a traer también para que ustedes sepan dónde tienen que clicar en el caso de que quieran ayudar a que por fin Terra Luna Classic empeñezca su circulante de monedas ya porque tiene muchísimas y esta es la oportunidad que está dándose Z. Puede ser que no nos guste tanto, pero si el exchange más grande, el que tiene el supply más grande de Terra Luna Classic y el que mueve más volumen del mercado no está dando la posibilidad de que con las transacciones o con el trading podamos quemar, aunque sea una pequeña parte de Terra Luna Classic por supuesto, pues hay que tomarla. Yo creo que este es un momento de tomar acción, de hablar con las personas que tienen el token, que utilizan Binance y demostrarle a todo el mundo que esta es una comunidad fuerte y que lo va a lograr. Vamos a hacer un pequeño experimento. Digamos que van a cobrar el 1.2% de toda la cantidad total que tú pongas. Ya por ejemplo, si tú tienes 100 dólares, pues te cobrarían 1.2 dólares extras. Entonces digamos que el volumen de trading aquí son de 83 millones. Entonces sería 83 y tenemos que verlo también con el BUSD. Ya no sé si el LUNC, bueno, no, no, creo que no tiene otro par, solamente con USD y con BUSD. Con BUSD tiene 300 millones. Entonces sería en total 383 millones de dólares que se han comerciado durante las últimas 24 horas. Entonces si nosotros queremos saber el porcentaje de esto, ¿por qué mi calculadora está tan rara? Bueno, simplemente tendríamos que multiplicarlo por 0.01 y ahí tendríamos el 1%. O sea que al día se estarían quemando unos 3.830.000 dólares. Pero dejémoslo en 3 millones ya, porque puede que a veces haya más. Quizás hoy día hay mucho volumen. Entonces simplemente dejémoslo en 3 millones. Venimos para acá, para Tierra Luna Classic y vamos a colocar 3 millones aquí. Habría 300, 3.030.000, 300.000, 3 millones. Bueno, me equivoqué, no era ahí, era la parte de abajo, XD. Ya, entonces lo coloco aquí y podemos ver que esta sería la cantidad de LUNC que se quemaría. A ver, pues ahí 370. Mejor lo copio todo y me voy a colocar al otro lado, ¿no? Ya, aquí está la cantidad. Entonces, al día, si todo sigue igual y yo creo que cuando se coloque el impuesto de quema, pues la gente va a incentivar más el hacer trading. No creo que sea menos, sino que yo creo que va a ser más. Pues estarían quemando unos 11.000 millones de tokens. Y ya si queremos volvernos totalmente locos, voy a agarrar el circulating supply. Lo voy a pegar aquí, ¿ya? Que es este de aquí. Y lo vamos a dividir por esto de acá. Y ahí tendríamos el número de días que nos demoraríamos. Nos demoraríamos actualmente 586 días, ¿ya? Con el volumen actual de trading en quemar todo el supply. Esto sería quemando todo el supply, ¿de acuerdo? Fue así algo totalmente loco. Nos demoraríamos como dos años en quemar todo, pero absolutamente todo el supply. Quizás saqué algún cálculo mal, ya, porque me parece totalmente exagerado. Si es así, déjamelo abajo en los comentarios. Aunque revisando el video, porque también me dé cuenta o si no, no. Y también quiero saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Binance debería implementar el impuesto obligatorio? ¿O debería dejarlo que la comunidad en sí opte por hacerlo voluntariamente? Déjalo acá abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!